Mujeres bailen para que yo le cante Mujeres bailen para que yo le cante Llegó la hora de hacer bulla Toda mi gente con la tuya El chicharrón y el vino yo no los combino Yo no tendré tu clase, no me paso de fino Improvisando vengo yo cantando y demostrando Lo que estaba lejos ya se está acercando Tu pensaste que lejos me dejaste Fallaste ahora con un monstruo te encontraste El que pone a toda la llave a mover la cintura Que te parece entre ellas Tu novia es una A todas si les digo Y enseñen el ombligo Mujeres bailen para que yo le cante Mujeres bailen para que yo le cante Mujeres Es imposible que se paren de bailar la chale Mujeres bailen para que yo le cante Mujeres bailen para que yo le cante Si quieres quiere que yo le cante Si quieres quiere que yo le cante Si quieres quiere que yo le de para delante No descansen, no pare, mueve el cuerpo como tú sabes, pa'lante. No descansen, no pare, mueve el cuerpo como tú sabes, pa'lante. No descansen, no pare, mueve el cuerpo como tú sabes. Si quieres que yo le dé pa'lante, mujeres bailen para que yo le cante. Mujeres bailen para que yo le cante